Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo me voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo me voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos de ser Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locura nueva con el amor que no soy Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locura nueva con el amor que no soy Haremos locura nueva con el amor que no soy Que no se rompa la noche, hay que noche de la mañana Que no se rompa la noche, hay que noche de la mañana Que no se rompe la luna ni la trae ya en tu ventana Que sea una noche eterna, una noche de la mañana Que tengo quemarte mucho, que tengo quemarte tanto Que si la noche no acaba, yo me voy a enloquecer Que tengo quemarte mucho, que tengo quemarte tanto Que si la noche no acaba, yo me voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos de ser Porque guardo un sueño, porque guardo tanto, 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 tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locura nueva con el amor que no soy Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locura nueva con el amor que no soy Haremos locura nueva con el amor que no soy Haremos locura nueva con el amor